Según la Cámara de Minería del Ecuador, hasta la actualidad son 15 proyectos mineros a gran escala que se desarrollan en el país en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Azuay, Morona-Santiago, El Oro, Loja y Zamora-Chinchipe. El expresidente de ese gremio, Santiago Yepes, sostiene que Ecuador debe aprovechar sus recursos en cuanto a minerales que son la base para una transición de la matriz energética, siempre con el control del Estado y pagando réditos conforme la ley. El Ecuador es sin duda un país bendecido, con gran cantidad de minerales. Esta gran cantidad de minerales finalmente nos pone en una encrucijada que es aprovecharlos, decidir aprovecharlos, aprovecharlos de una manera racional, a través de una minería responsable. Yo he venido diciendo en ocasiones que donde haya minerales va a haber explotación minera, o lo hacemos de una manera responsable, con pagos de regalías al Estado, con generación de empleo, encadenamientos productivos, salarios dignos. Stevie Gamboa, experto en temas de minería, considera que la falta de conocimiento sobre cómo opera la minería legal contribuye a un rechazo general sobre esta práctica, sobre todo porque no se toma en cuenta que esta área es el que más carga impositiva recibe. Si tú buscas las 10 economías más grandes del mundo, 9 de esas 10 economías tienen un enorme componente extractivo y un enorme componente minero. La demanda de metales en el mundo hace que los países que tienen esos minerales en el subsuelo estén en la obligación de explotarlos y de explotarlos de la manera más responsable, más coherente, más sostenible posible. Según el Banco Central, en el 2023, este sector generó más de 38.000 puestos de trabajo directos y aportó a la economía del país un monto mayor a los 3.324 millones de dólares por concepto de exportaciones, especialmente en oro y cobre. Javier Ceballos, Noticias 7